Muy buenas a todos, soy Benihuya y os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy os voy a presentar el nuevo mazo más agresivo en todo el meta y es que es un super bait compuesto por reclutas evolucionados más los rompemuros evolucionados que aún por encima dispone tanto de lanzadardos como duendes de puñal y pandilla de duendes. Claro que tenemos un poco de extra ataque con el barril de esqueletos y la clave del mazo, el gran minero campeón que está bastante en desuso, tan solo suele utilizarse con mazos de montapuerco, pero en este caso concreto ya que disponemos de los reclutas que es una tropa que siempre va a estar por las dos líneas atosigando, molestando y presionando, tenemos la habilidad del minero capaz de cambiarlo de línea para así hacer nuestros ataques un poquito más complicados de defender si es que cabe la posibilidad. Aún por encima quería comentaros que el lanzadardos y los duendes han sido muy recientemente bufeados, por tanto están demasiado fuertes. De hecho, una interacción del lanzadardos que a mí en lo personal me llama mucho la atención es que ahora este es capaz de cargarse los duendes de lanza, ¿vale? Los duendes de lanza normales y corriente de un solo disparo, es decir, tiene bastante potencia. Entonces, en este mazo no tenéis que pensaros mucho a las cosas en la vida, ¿de acuerdo? Si veis que tenéis reclutas, metéis los reclutas, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de problema siempre va a ser la jugada acertada. De hecho, de primeras vamos a comenzar gastándonos por ahí unas flechitas que no podría parecer lo más convincente jugando contra algún tipo de mazo de loco, pero fíjate tú que como disponemos tanto de duendes como de pandilla y todo tipo de equipación en nuestro mazo para evitar los problemas, pues no resulta inconveniente. Entonces, las torres de riqueza contra las que estamos jugando ahora mismo se ven en un leve problema y es que, como veis, carecen de munición. Munición que obviamente necesitan para intentar deshacerse de todo el pedazo ataque de spam que le estoy haciendo. Y si bien es cierto que más o menos con princesa ha podido solventar un poco más la situación, ha forzado tronco, ha recibido mucho daño y lo mejor es que la princesa ya no va a resultar una molestia para nosotros en lo que queda de ataque, ¿de acuerdo? Tenemos por aquí que gastar las flechas, porque si bien es cierto que el lanzalardos es bastante crack, bastante capo, bastante guapo, sí que puede llegar a necesitar un poquito de ayuda como todos en esta vida la necesitamos. Así que, puede volver a aparecer la princesa al puente, es una situación que podría darse y es por eso que voy a decidir gastarme mi gran minero para la defensa. O sea, podría haber defendido con los rompemuros, que tampoco hubiera sido desagradable, pero corría el riesgo de que, pues eso, el rival volviera a tirar su princesa y que nos reventara con la misma. Entonces, este gran minero no parece requerir de defensa, aunque mira, por no delixir creo que me merece muchísimo la pena dejar la bomba plantada en su torre y va a gastar su pandilla de duendes. Entonces, aquí vamos a dejar que la pandilla y la princesa nos comiencen a molestar un poquitito. Acto seguido colocaremos nuestros pedazos de reclutas evolucionados y sin lugar a duda, con el tema de la pandilla, defenderemos tranquilamente el barril. Aun por encima, podemos aprovechar que el rival tiene dos ataques que defender para por aquí con rompemuros seguir avanzando. Fijaos que aunque el rival, pues pareciera que lo iba a hacer bastante bien en ese ataque, le ha salido todo de forma catastrófica y por aquí vamos a continuar presionando con nuestro pequeño barrilcito de esqueletos. Entonces, mis pequeños duendocitos que aparecen para la defensa de la pandilla, la princesa, que la verdad, se va a cubrir bastante decentemente del barril de esqueletos y aun por encima, tenemos que pensar que todavía hay que tumbar esta torre, ¿de acuerdo? Porque aunque si bien es cierto, la situación de la partida es súper favorable para nosotros, todavía no es victoria. Así que, fijaos qué buena habilidad del minero vamos a proceder aquí a desplegar para con la princesa poder terminar y voy a asumir todo el daño de este barril de duendes, ya que no considero que sea una prioridad defenderlo muy, muy mucho ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ya el tema de los rompemuros evolucionados, que os puedo comentar que van a ser todo un auténtico rompecabezas para el rival, así que lanzardos que lo plantamos directamente en la zona del centro, el rival que se ve forzado a gastar el tronco en terminar con él, por supuesto que para la princesita tengo unas flechitas listas y preparadas especiales con su nombre y aun por encima voy a continuar con más rompemuros por la línea, que aún lo hemos tumbado para finalizar con ella y así terminar dando la tremenda palita de su vida a este primer oponente jugador de los bait, que sí, no ha podido hacer absolutamente nada. Seguimos y aparte de serte provechido por si te encuentras ingiriendo algún tipo de delicioso elemento o de delicioso manjar, te recuerdo que me he abierto un canal dedicado a Squadbusters, que de hecho tendrás en la descripción, en la primera línea, por si te gusta Squadbusters y le quieres echar un vistazo para poder apoyarme, así que dicho eso, vamos a continuar con la partida. Fijaos que nos volvemos a topar con una torre de duquesa, de verdad que este es un acontecimiento completamente extraño, que no suele darse, pero bueno, vamos a ver qué tal se nos cruza la partida. De momento, tenemos un príncipe oscuro, más un arquero mágico, que la verdad es que no están haciendo un trabajo en defensa impoluto, impecable, ni mucho menos, pero lo que sí que están haciendo es empezar a juntar fuerzas para comenzar con un contraataque. Así que mi lanzalardos va a tener que llegar, por supuestísimo, a un gran minero vamos a tener que colocar para el arquero distraer y los barbaritos me los voy a tener que comer, ¿de acuerdo? No es mi grandísima ilusión de la vida tener que asumir todo este daño por parte de esos bárbaros ya de primera jugada, pero es lo que nos tocaba. Así que, tengo ya los reclutas evolucionados, que si me preguntas, de momento no los soltaría dado que está tanto arquero mágico como príncipe oscuro en la rotación del oponente, cosa que hace un poquito complicado que mi ataque llegue a salir decente. Entonces, vamos a tirar el barril de esqueletos para el que seguramente el oponente utilice su arquero mágico para defender y así es que nos quitaremos al arquero mágico de la ecuación para poder iniciar un ataque un poquito más interesante. No, va a aparecer el príncipe oscuro en este caso como defensor y lo importante también es que ya estamos detectando cuáles son los hechizos que el rival trae en esta partida que de momento son tanto la descarga como el veneno y ya está. Entonces, tenemos al arquero mágico iniciando desde atrás del todo. La verdad es que me encantaría comenzarle con un gran minerito, mi lanzardos, que se va a lucir y lo va a dejar a golpe de flechas por si le apeteciera acompañarlo con lo que sea, que la verdad yo no lo tengo pensado defender. Así que vamos a plantar por aquí los pedazos reclutas, reclutas que van a comenzar a finalizar con la harita de batalla y lo más importante, vamos a acompañar a este que va por aquí solito con una pedazo pandilla. El rival gasta su descarga, lo que es evidente es que con torres de duquesas va a necesitar un poquitito más de ayuda si es que quieres hacerse todos esos duendecitos, así que el mago eléctrico va a tener que malgastar. Mientras tanto, del lado contrario tenemos al gran minero, que como hemos forzado el mago eléctrico, los de la línea contraria no va a poder hacer nada por defenderlo y además voy a aprovechar por aquí con su habilidad especial para cambiarlo de línea y seguir armando el caos. Podéis ver que el rival es completamente incapaz de frenar todo el ataque y de vuelta va a terminar llevándose tres coronas, no como el primero, porque el primero me ha faltado unos segunditos para poder tirarle tres coronas. Tercero oponente, por el momento todo está siendo demasiado idílico, ¿vale? Si bien es cierto que el mazo es muy, pero que muy, 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 muy bueno, tampoco os esperéis meter tres coronas en cada una de las partidas. De hecho, ahora estamos jugando contra torres de princesa, lo cual debería hacer la trama un poquitito más complicada y voy a comenzar con los reclutas directamente al puente. Y tú puedes pensar que esta es una mala jugada, que no tiene sentido, lo que sea. Y si bien es cierto que no tiene mucho sentido hacer esta jugada, te voy a comentar por qué es buena. Y es que es buena porque lo único que estamos buscando ahora mismo en el mazo... ¿Tendrá flechas o no tendrá flechas? Vale, tendrá flechas. Lo único que estamos buscando ahora mismo en el mazo es tratar de ciclar. En este caso, como hemos forzado sus flechas, podemos ahora tranquilamente defender con el tema de la pandilla. Y si bien es cierto que la furia podría llegar a ser un inconveniente, aparece mi amigazo el lanzalardos para evitar cualquier tipo de molestia por parte de la señorita Doña Aña. Recordemos que hay mago eléctrico, por tanto, no voy a acompañar este lanzalardos con nada, ya que un mago eléctrico sería perfectamente capaz de liquidar lo que sea que le tire. Y veamos, tiene tanto furia como flechas, mago eléctrico, murcilagos. Evidentemente, el mazo de chispitas es lo que más me cuadra en este momento. Y voy a utilizar al gran minero para defender al mago eléctrico, que de primeras no te va a parecer una idea muy espectacular, ni mucho menos, pero tiene su lógica, ¿de acuerdo? Y la lógica consiste en que... A ver, vale, me voy a empezar ahí con chispitas y que ahora cambiamos de línea al minero. La lógica consiste en que si yo me gasto el minero siempre que él se gaste el mago eléctrico, siempre va a estar fuera de rotación mi queridísimo rival. Por tanto, esto va a suponer un problema. Y, pues, cuantos más problemas para el rival, mejor para nosotros. Entonces, vamos a avanzar por aquí con unos duendecitos, simplemente para ver si el rival decide gastarse sus flechas. Una vez se gastan sus flechas, voy a seguir como un auténtico loco presionando esta torre central, porque tengo el sentimiento y presentimiento de que las cosas no pueden ir mal. Entonces, aparece el mago eléctrico, que si bien es cierto que defiende los rompemuros, se acercan, le conectan y tres coronas se vuelve a llevar. Fíjate que aunque tengas furia, flechas y mago eléctrico, sigue siendo todo un caos el mazo. O sea, realmente complicado de frenar y de momento, a ver, lo que está sucediendo no tiene mucho sentido, ¿vale? Que todos los rivales se nos estén quedando literalmente con las tres coronas así descubiertas y tumbarlas de esta forma, no es lo normal, pero bueno, voy a ver si no lo gafo. Estamos en contra del amigo árabe. De momento, vamos, tres partidas con tres coronas. Me da igual que en la primera no hayan habido tres coronas, porque tú has visto que ese desenlace era de tres coronas y nos va a comenzar ciclando un tornado, que la verdad me viene fenomenal porque así no va a tener la activación de torre con el barril de esqueletos, que pues me gusta eso, ¿de acuerdo? Entonces, tiene tanto furia como tornado. De momento, juega bastante calmado, ya que no nos ha mostrado ninguna de sus cartas y tampoco va a querer defender la pandilla porque lo que lleva es un mazo de puro ratón. Entonces, golem de elixir es un problema. Y es un problema grande porque este tipo de mazos tienen el agua evolucionado, el golem de elixir, las flechas, el tornado, la bruja y todo lo que te puedas imaginar para un buen ataque formar. Entonces, tengo el lanzalardos que de primeras va a comenzar a hacer un trabajo bastante decente. Por supuestísimo que aquí lo más interesante que puedo llegar a hacer es activar la habilidad de mi amiguito el minerito y por supuestísimo por aquí con recutas tratar de cargarme todas las cartas del rival. Evidentemente, esta es una misión prácticamente imposible. De hecho, va a concluir en que la torre vamos a perder. Pero bueno, por lo menos su torre también va a caer, así que no ha sido como una caída en vano de mi torre, lo cual, pues mira, está interesante. Y voy a tener que plantar por aquí unos rompemuros, ¿de acuerdo? La importancia de estos rompemuros es que distraigan al dragoncito mientras que el lanzalardos continúa chambeando como loco y haciendo todo el trabajo que obviamente, pues, las torres no pueden hacer. Entonces, por aquí el golem va a caer. Por supuesto que con flechitas todo lo voy a barrer para asegurarme de que no haya consecuencias negativas y me animaría a intentar atacarle con el minero a la torre de coronas, pero creo que no es la mejor jugada ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos muchos problemas. Por lo menos hemos conseguido tumbar la torre del rival, pero ya veis que el ataque de golem delixir va a ser realmente tedioso, infrenable, inagotable. Vamos a comenzar por aquí con los reclutitas para darnos cuenta de que la bruja, o en este caso bárbaros del rival, comiencen desde atrás. Y mirad, uno de los mayores problemas de los bárbaros es que cuando están en su versión evolucionada estos hacen un PVP a los reclutas que asusta, porque realmente es casi imposible que los reclutas ganen el PVP entre ellos o los bárbaros, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar por aquí un poco presionando con el minero. La verdad es que el minero es una pésima carta para esta situación porque a pesar de que sí que es cierto que se llega a cargar al duende lanzalardos, no es tan, tan, tan efectivo como el rival lo necesita. Así que, ahora sí, vamos a proceder a cambiar de línea al gran minerito. Esto va a ser un poquito fail y, de hecho, el golem del exil que se acerca en la zona central da un poco de temor, pero bueno, aparece encima con bárbaros. Estos están evolucionados, voy a tener que soltar mis rompemuros directamente en la defensa para que estos exploden un poquito y un poquito de gran minerito tampoco me iría mal para tratar de salvar mi torre y no, no voy a conseguir salvar la torre y aún por encima tenemos por ahí al dragoncito molestando. Entonces, tenemos que plantar por aquí el tema del barril de escletos que vaya directamente hacia la torre central del rival. Por supuestísimo que finiquitar este monje no va a ser tarea sencilla, pero sí que lo voy a lograr. Con apenas unos pocos segundos la torre central va a comenzar a sufrir demasiado. Le tiré a tornado, pero esto no es suficiente. Le tiramos flechitas y no me la van a creer, pero le voy a ganar. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo de que todos, absolutamente todos, estén llevando tres coronas no tiene sentido, pero lo de que acabe de poder ganar al mazo de golem del exil, ¿qué he de decir? No tenía flechas. No sé ni qué oponente es este, pero en su perfil tiene el top 666, lo cual, pues es imponente, ¿vale? Es un poquito diabólico. Entonces, vamos a, como siempre, comenzar con los reclutas. Veis que la jugada no tiene ningún tipo de complicación, ni mucho menos. Y nos toparemos con un señorito Don Principito, que si bien es cierto que está muy nerfeado contra reclutas, siempre es una carta bastante, bastante potente. Entonces, quiero que te gastes el tronco en el lanzalardos. No sé si lo lograré, pero pues seguramente sí. Así que vamos a aprovechar ahora mismo para atacarse del lado contrario con la pandilla de duendes. Pandilla, que si bien es cierto de primeras, tampoco parece tan imponente, vamos a seguir acompañando con un poquito más de duendes. Entonces, los rompemuros, aparte de llegar a la torre, van a dejar al caballero prácticamente KO y vamos a conseguir un poquitito más de daño con mis pequeños duendes de lanza para comenzar la partida de forma bastante buena. Entonces, la Tesla no me gusta, ¿vale? No me gusta ni un pelo, porque al final es una estructura que cuando está en su versión evolucionada es demasiado buena para cualquier tipo de defensa. Y no sé si estoy jugando contra minero, no sé si estoy jugando contra taladro, no tengo realmente certeza de qué es lo que porta el rival. Lo único que sé es que esa Tesla va a ser completamente desaprovechada, por supuestísimo que no está desaprovechada del todo, porque en este caso pues le sirve para ciclar un poco más su mazo, pero tú me comprendes, ¿de acuerdo? Así que gastaremos por aquí el pedazo de barril de esqueletos. Los reclutas en principio deberían de ganar el PvP contra los esqueletos evolucionados, ya que estos tienen un poquitito más de alcance. De los reclutas. Y por aquí voy a gastarme la pandilla por lo que sea. Como vemos, va a defender muy bien con el caballero y por aquí el principito tampoco es que vaya a hacernos absolutamente nada. Entonces, empiezo a pensar 100% que este es un mazo de minero. La verdad, minero, minero bien deciclado rápido. Voy a gastarme por aquí los dones, ya que no quiero recibir ni un solo golpe de parte del caballero. Y, a ver, no me está gustando mucho el ritmo de la partida. Como veis, el rival va muy quietito, siempre jugando desde atrás. De hecho, ya tiene la tesla evolucionada, que me imagino yo utilizará de forma muy sabia. Ah, no, la tiene de después. Y nos está costando pasar. Igualmente sí que vamos ganando levemente en daño. Tampoco diría que es una ventaja abrumante, ni mucho menos. Y lo que me está pareciendo importantísimo es la posición de mis lanzardos, que tienen que ocuparse, en este caso, de terminar con las teslas del rival. Así que, torre tesla, que nos barremos el rival que se gasta por ahí el pedazo de tronco. De todas formas, va a tener que gastar también la tesla evolucionada, lo cual me encanta y sorprendernos con un ballestone. Así que, vaya, el ballestone sí que es bastante, bastante intimidante. Vamos a tener que plantar por aquí tanto gran minero como los próximos reclutitas evolucionados, que vayan raudos y veces al puente. Y por aquí te voy a gastar una pandilla de duendes para que jueces tu tronco y así poder atacarte del lado contrario con los rompemuros evolucionados. Entonces, ahora sí, llegó mi momento y es que los rompemuros van a comenzar a avanzar. La habilidad del principito va a ser realmente buena, pero normalmente mis rompemuros van a golpear levemente esa pequeña torre y el lanzardos, en principio, lo quiero seguir cubriendo un ratito más con los duendecitos, ¿de acuerdo? El rival es un ballestero, de verdad que no me esperaba esto en absoluto. Me ha parecido un twist de la tama bastante, bastante importante. Y voy a gastarme por aquí simplemente la pandilla en defender este caballero más esqueletos evolucionados, que espero no me la líen, porque ya sabéis que los esqueletos evolucionados en muchas ocasiones hacen cosas raras, ¿no? Entonces, el rival full defensivo. Yo que voy a apostar por tirar por aquí mis rompemuros y por supuestísimo que voy a necesitar un poquito de duende lanzardos para afrontar el tema de la ballesta. Tengo flechas que la verdad es que me están pareciendo ahora mismo una buena idea de gastar aquí directamente en la ballestita y teslita del rival y de hecho lo de que se haya gastado tronco me encanta porque vamos a continuar presionando con duendes de puñal más lo siguiente rompemuros, claramente el barril de esqueletos que ahora va a tener que aparecer del lado que más moleste al rival y mientras tanto la pandilla que llegará del lado contrario para que veáis como el rival ballestero no va a poder hacer absolutamente nada y de hecho ni nos ha tocado las torres, ¿eh? O sea, no sé si te has dado cuenta. Pero bueno, importante. Hay algo que no es un conocimiento tan popular y es que los reclutas son un muy buen counter de la ballesta, ¿de acuerdo? Normalmente otro tipo de mazos de reclutas, ¿vale? Este no sería como el mazo perfecto de reclutas para hacer counter a ballesta pero por norma general es una tropa los reclutas que sí que como tienen mucha vida y son tantos molestan demasiado al correcto avance de pues las ballestas feas y malas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar con rompemuros para ver cuáles son las defensas que el rival porta y es que va a comenzar con uno de los peores tornados del mundo. Mira, no le voy a hacer ningún emote porque yo soy top 1 peor jugador de tornado del universo y comprendo su dolor. Así que vamos ahora sí a complementar a nuestro gran minerito con una pedazo de pandilla aprovechando que el rival se ha gastado esas flechitas tan pero que tan importantes y nos va a sorprender con un golem de elixir directamente al puente. En este caso lo que voy a decidir es cambiar a mi gran minero de línea primero para que suelte la bomba y segundo para que siga presionando y lo que voy a hacer ahora mismo es reclutar a mis reclutas directamente al puente. Entonces, reclutitas que parecen interesantes. Va a aparecer un mago para comenzar a defenderlos que espero poder cargar mejor mi amigazo. El lanzadardito su tornado va a estar bastante denigrante y vas a perder las dos torres. A ver, yo lo que quiero es que pierdas el recolector porque no quiero que tengas ventaja. Entonces, suelta flechas pero igualmente tiene demasiadas amenazas viniendo por los dos lados del campo como para poder reaccionar de forma lógica y correcta. Así que metemos los rompemuros para que la fiesta no se detenga y pues yo lo siento mucho pero este es un muy mal comienzo para ti mi queridísimo amigo del golem de elixir. Puede ser que aparezca ahora mismo el golem de elixir al puente. Puede ser que aparezca el mago evolucionado para papearnos un poquito pero voy bastante tranquilo. Entonces, se tiene que gastar el mago evolucionado que en realidad es una carta que le podría dar muchísimo valor si la utiliza de forma correcta. Así que está genial que la gaste de esa forma tan simplemente poco eficaz y yo voy a ir con mis reclutas directo a por tu torre central porque estoy notando que no hay defensa en tu mazo como para poder frenar a mis reclutas y eso me encanta. Así que los reclutas que llegan directamente a la central, la pandilla que los complementa, las flechas que se gastan. Por tanto, estos reclutas ahora mismo son peligrosísimos ya que cargan a una velocidad absurda como veis el rival que ya no puede hacer nada, le gastamos flechas, aparece la sanadora para no hacer ni medio huevo y le seguimos metiendo tres coronas. De verdad, ¿qué está siendo este mazo? O sea, yo ya sabía que el mazo era bueno, lo había probado en un par de ocasiones y me había ido bien, pero este registro evadea, tres coronas, tres coronas, tres coronas, tres coronas, tres coronas, tres coronas, ¿qué está siendo? O sea, no lo es... Pues vamos allá, me gustaría finalizar el vídeo con una derrota. O sea, yo sé que decir esto no es muy inteligente de mi parte. Mientras encuentra, voy a hidratarme. Y a ver, importante, cuando te tarda tanto en encontrar partida, significa que lo está buscando, lo está maquinando, lo está planeando. El counter que me voy a comer va a ser de unas dimensiones así de grandes, ¿de acuerdo? Así que estamos en contra del pocho. Vamos a desearle una excelente suerte y a comenzarle con unos rompemuros directamente divididos en la zona central del campo de batalla para toparnos tanto con fantasma como con tronco tirados, he de decir, con una rapidez insana, ¿eh? La verdad es que ha reaccionado muy rápido el tigual. Vale, seguramente mazo con gigante y noble acompañado del pescador y me encantaría aprovechar el factor de que te has gastado el tronco, ¿sabes? O sea, al final te has gastado el tronco. Así que quiero saber si tienes bola de fuego. En este caso nos toparemos con el primer cazador de la partida que más le vale ser eficaz porque lo va a necesitar. No va a ser nada, pero que nada bueno. Y fijaos que los esqueletitos van a comenzar a devorar cual auténtico salacrán es tu torre y vamos a empezar tumbando todo. A ver, puede ser triple mosquetera. Puede ser triple mosquetera. Entonces, si ahora mismo el pana pocho me tira una buena triple mosquetera me puede llegar a partir la cabeza a unos niveles insalubres, ¿de acuerdo? Va a parecer la triple mosquetera. Como veis, se me pone la voz un poquitito rara porque en efecto me ha entrado un poquito el miedito y es que esto es lo peor que nos podría suceder ya que las mosqueteras, como bien sabéis, tienen la facilidad increíble de cargarse todos los reclutas de apenas un par de golpes y esto lo voy a notar yo ahora en la contra, ¿de acuerdo? Entonces, aparecen los cerditos para comenzar a complementar todas estas mosqueteras y nuestra única prioridad es esta mosquetrita de aquí atrás. Mosquetera a la cual nos tenemos que encargar personalmente de desvivir y por aquí vamos a continuar ahora sí aprovechando que el rival ha gastado su tronco porque en efecto esto es una ventaja brutal. Así que el cazador que más o menos se empieza a desenvolver de forma correcta igualmente no va a ser capaz de limpiar todos y cada uno de los duendes que teníamos en el campo de batalla por tanto el daño es bastante decente y mira, si me gasto ahora mismo lanzadardos lo que voy a provocar es que el rival gaste su fantasma real. Como no nos interesa que gaste su fantasma es muchísimo mejor defender este caballero simple y llanamente utilizando estos rompemunitos para que ahora gaste el fantasma pero que en lugar de cargarse al lanzadardos que este tiene un costo de 3 delixir se carga los rompemuros que tan solo cuestan 2 y ahora poder tirar nuestra hermosísima pandillita pues simplemente para distraer a este señor tan desagradable. Bueno, la siguiente triple va a aparecer directamente desde atrás. Yo voy a comenzar con mi gran minerito a molestar de este ladito y vamos a empezar ciclando flechas. Sí, vamos a ciclar flechas porque creo que van a ser importantísimas. Entonces aparecen los cerritos combinados con unos esqueletos evolucionados que sinceramente no tengo solución para ellos. O sea, ahora mismo no tengo nada que pueda finalizar con estos y vamos a tener que agarrarnos por aquí tanto la pandilla como los reclutas. Seguramente me hagan falta unas flechas en la torre central porque todos y todas conocéis a los esqueletos evolucionados y sabéis que estos son bastante, bastante mala onda. Así que vamos avanzando con nuestro pequeño ataque de los rompemuros en compañía de los reclutas para dañar levemente la torre y los problemas empiezan a florecer en la partida en este instante donde nos topamos que va a venir un pedazo de ataque con cerritos a mi torre que me voy a acordar de este señor hasta pasado mañana. Entonces se gasta tronco, lo cual es una noticia simplemente maravillosa ya que vamos a poder utilizar tanto reclutas como pandilla de forma más o menos libre para poder hacer esta defensa muy pero que muy correctamente. Fijaos dónde es que coloco el minero porque en efecto tengo intenciones de portarme un poquitito mal y va a meterme la atriz directamente en la cara pues no va a poder haber ningún uso extraño del minero por mi parte así que bueno, mala para mí y van a aparecer las siguientes mosqueteras entonces por suerte ya tengo los próximos reclutas que además ahora sí están bien devolucionados por supuestísimo vamos a utilizarlos sabísimamente por aquí para comenzar a reventar absolutamente todo lo que el rival me quiera hacer tenía el tronco en rotación así que vamos a andarnos con un poquito de precaución y vamos a continuar gastando por aquí a mi gran minerito gran minerito que de hecho no parece ser muy capaz de llegar a las torres si os dais cuenta pero bueno, soltamos su habilidad comenzamos ahora sí a conectar en la torre les metemos flechas a estas mosqueteras para que queden muy pero que muy dañadas prácticamente inservibles y ya tenemos los próximos reclutas que van a tener que venir raudos y veloces para la defensa de los próximos cerditos que están por llegar así que los reclutas que aparecen en el tronquito el rival que por supuestísimo no tiene desperdicio vamos a aprovechar ahora sí para meter toda nuestra pandilla más lo rompemos directamente hacia la torre del rival esto es un poco arriesgado ya que estáis viendo que la cosa parecía comprometida pero vamos a llegar con flechas y a tumbar la torre para ganar la partida aquí finaliza el vídeo la verdad es que acaba de ser uno de los mazos más locos que he jugado en muchísimo tiempo te lo recomiendo al 100% y cuando al comienzo el vídeo te he dicho que no todas las partidas serían de 3 coronas parece que me equivocaba si te ha gustado deja tu like, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y ahora sí nos vemos en la próxima adiós